La Canaco está invitando a la 58ª edición de un festival Intermoda bastante interesante en el cual estarán participando 13 países con más de 1.380 stands. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez invita a la 58ª edición de la exposición internacional Intermoda, la cual contará con 1.380 stands, 21.000 visitantes, más de 800 expositores y 13 países invitados. Esta será la edición 58 de esta exposición internacional de la moda, que cuenta con 28 años de experiencia, ofreciendo en la actualidad 1.380 stands, 21.000 compradores y visitantes, más de 800 expositores, 36.000 m2 de piso de exhibición y la presencia de 13 países invitados. Declaró que es el evento más importante de la moda en México e impulso necesario a los textileros chiapanecos. Es por eso que brindarán servicios, capacitación y el respaldo necesario, permitiendo generar empleos de manera nacional e internacional, ya que es la mejor alternativa de competencia global. Intermoda es el evento más importante de la industria de la moda en México. Es por ello que es muy importante darle el impulso necesario a nuestros textileros chiapanecos y la Cámara de Comercio se encuentra siempre comprometida con ello. Además de brindarles los servicios, capacitación y el respaldo necesario, busca los escaparates más importantes a nivel nacional e internacional para los empresarios emprendedores de nuestro Estado. Cabe destacar que dicho evento se realizará en enero próximo en la ciudad de Guadalajara, así como que participarán empresarios de vestido, calzado y accesorios, recalcando que los chiapanecos han estado innovando para tener acceso al mercado. Esta expo se va a llevar a cabo en enero en la ciudad de Guadalajara, pero es la principal del país y llegan ahí todos los, tanto vendedores como compradores de todo lo que es la moda, vestido, calzado, accesorios, y que de alguna manera los empresarios chiapanecos que se dedican a este ramo han estado innovando para tener acceso a este mercado que es tan importante y sobre todo que comercialmente hablando sería un gran nicho de mercado para que muchas puedan participar.